Una de las mejores cosas de estar en Taipei son sus mercados nocturnos. En el vídeo de hoy me encantaría que me acompañaseis a conocer Raoje Night Market. Antiguamente el río Guilún era más profundo y el área cercana a la calle Raoje y la estación de Sonshan estaba muy próxima a la orilla. Convirtiéndose en un puerto estratégico para el transporte de mercancías de Quiluna y Llan a Taipei. La sedimentación del río disminuyó el número de atraques gradualmente y las actividades comerciales cayeron bruscamente. Con la finalidad de mejorar el sustento de las empresas locales, el gobierno estableció un mercado nocturno en 1987 convirtiendo a Raoje en uno de los más antiguos de la capital. A pesar de ser más pequeño que Silline Night Market, Raoje ofrece una caótica y a la vez armoniosa selección de puestos. Desde ropa, zapatos, accesorios para celulares de lo más variopintos, perritos en cochecito de bebé, souvenirs, peluquerías, comida de todo tipo, hasta depilación con hilos. Y sobre todo, gente de lo más convivial. Acertadamente ubicado a la entrada del mercado, te da la bienvenida al puesto que labore y sirve uno de los más populares y deliciosos snacks de Taiwán, el Hu Chao Pin. Unos irresistibles bollos rellenos de carne de cerdo condimentada con pimienta negra y cebolla tierna originarios de Futsou. Ten claro que para hacerte con uno de estos codiciados bollos vas a tener que hacer una cola de al menos 10 minutos. Pero la espera merece la pena porque su sabor es irresistible y tras devorar uno te vas a preguntar por qué no compraste otro. Son extremadamente adictivos. Lo más interesante es que puedes ver todo el proceso de elaboración con solo dar una vuelta alrededor del puesto. Desde cómo preparan las bolas de masa, cómo las rellenan con la carne condimentada y la cebolla tierna, hasta cómo los hornean en un horno cilíndrico de cerámica muy similar a los tandoor usados en India y Pakistán. Te los sirven en una bolsita de papel calencitos y esperando caer en tus manos con ese olorcito pidiendo de koome me, mientras salivas como los perros de pauloz. Sí, está muy bueno pero muy caliente. Ya lo había citado en vídeos anteriores, pero como soy un pesado lo repito. Es un pecado venir a un país con clima subtropical y no devorar su fruta. De hecho deberían haber paneles de obligado cumplimiento al llegar al aeropuerto, junto al que indica la zona de equipajes que pongan algo así como come 5 piezas de fruta y verdura al día que en Europa no las vas a ver ni en foto. Ahora voy a probar por primera vez un shake de pepino amargo. El vendedor ha dicho que si no estoy acostumbrado puedo mezclarlo con otra fruta y he elegido la piña. Voy a tomar un detox por la noche. Me gusta. El pastel de sangre o morcillo de arroz teguonesa, como lo podríamos llamar más coloquialmente para que esto no parezca una escena de True Blood, es un snack original de fucsian hecho a base de arroz glutinoso y sangre de cerdo cocidos al vapor. Las piezas se venden en forma de brocheta pintadas con salsa a base de soja y posteriormente son rebozadas en cacahuete en polvo y cilantro. No se nota nada la sangre, parece que estoy comiendo mochi o como el nyanga, pero no parece que estoy comiendo sangre. Y está muy bueno, tenéis que probarlo. Otro puesto donde deberías comer es el que sirve sopa de huesos de cerdo con hierbas. Pocos segundos después de pedir llegan a la mesa nuestros humeantes y fragantes tazones de sopa. No hay mucha carne en los huesos y tampoco es muy tierna, pero es muy sabrosa y aromática. En la mesa hay un gran recipiente de salsa hecha a base de soja fermentada y chile que te puede servir en unos conquitos individuales. La razón por la que la gente acude a este puesto es principalmente el caldo. Un poco graso, pero con una gran variedad de hierbas y especias chinas que aportan un sabor y aroma medicinal. Está muy muy buena y cuando haces frima, tú no debes ser perfecta. Los 600 metros que constituyen el mercado de raojes se pueden recorrer en 30 minutos, pero si sabes disfrutar de la convivialidad teguanesa y de su comida callejera, seguro que pasarás aquí 2 o 3 horas sin darte cuenta. Nos despedimos de raoje con el estómago lleno y volvemos a casa para reponer fuerzas porque mañana nos vamos a Hualien. Gracias por ver mi vídeo y no olvides poner un pulgar hacia arriba, suscribirte a mi canal y dejarme algún mensajito que responderé encantado. Y si sois taiwaneses o conocéis muy bien Taiwán, dejarme algún mensajito con sugerencias para el próximo viaje. Un saludo y hasta el próximo vídeo.